Entre el año 78 y 91, un hombre asesinó a 17 personas de una forma tan cruel y horripilante que fue bautizado como el monstruo de Milwaukee. Acompáñame a analizar a detalle todo sobre el caso de Jeffrey Dahmer. Yo soy Andrés y bienvenidos a un nuevo expediente criminal. Jeffrey Dahmer nació en Milwaukee, por ahí en Estados Unidos, en el año 1960. Pero hablemos un poco acerca de cómo fue su infancia y su desarrollo. Con respecto, más o menos cuando tenía 10 años, nos dicen que era una persona totalmente normal. Lo único raro es que algunos de sus maestros comenzaron a notar un cambio en el temperamento de Jeffrey cuando tenía 10 años. Pero ellos creían que era porque su padre, que no estaba mucho en su casa ya que este era químico, y por los problemas de su madre ya que esta fue diagnosticada con una enfermedad mental. Sin embargo, fue en la adolescencia cuando este hombre mostró algunos de los comportamientos que lo marcarían como un asesino. Es más, como se vio en la serie de Netflix, Dahmer siempre le llamó mucho la atención esto de diseccionar animales muertos. Tanto que este hombre utilizaba ácido para diluir los tejidos blandos de los animales y extraer los huesos. Esta práctica que aplicaría con los cuerpos de animales también la haría posteriormente en los cuerpos de las víctimas. Ahora vamos a adelantarnos a la adolescencia de este hombre, que es como donde ya nos podemos dar cuenta por qué se convirtió en un asesino serial de verdad. Según él, o sea, el propio Dahmer dice que lo que incidió más para que él se convirtiera en esto fue el divorcio de sus padres, que había ocurrido cuando estaba a punto de graduarse de la secundaria. Eso hizo obviamente en él una sensación como de abandono, de que sus padres no estaban así. Pero lamentablemente, ya con el pasar del tiempo, empezaron a ocurrir los asesinatos, ya que en ese periodo, cuando cometió su primer asesinato, en junio de 1978, mata a Steve Deitz, un joven de 18 años que se dirigía a un concierto cerca del lugar donde vivía Dahmer. Pero ustedes se preguntarán cómo fue este asesinato. Muy bien, Dahmer, que en ese entonces tenía 18 años, encontró a esta persona cerca cuando manejaba su vehículo y él le ofreció a Hicks, a la persona que mató, llevarlo al concierto, pero antes lo invitó a su casa a tomar algo. Estando allí, le propinó dos golpes en la cabeza con una pesa que obviamente la usaba para hacer ejercicio. Dahmer le explicó muchos años después a la policía que la razón por la cual golpeó a este hombre era porque estaba ansioso, porque esta persona se quería ir al concierto y como que no confiaba en Dahmer, pero como Dahmer tenía ese complejo de abandono, no quería que este hombre se fuera. Así que lo mató. Lo más macabro de los asesinatos de este hombre es que al finalizarlos, él hacía lo que le hacía a los animales, como les conté al principio, empezó a diluir las partes de los cuerpos en ácido y después almacenaba los huesos como para tenerlos en su casa. Lo más raro de este caso y con todas sus víctimas es que Dahmer se quedaba con la cabeza, o sea, en forma de esqueleto, para poderla contemplar a solas. Ustedes solo imagínense en ese hombre solo en la casa con esas cabezas, esos esqueletos allá. Muy perturbador. Después de ese asesinato, pasaron nueve años en que este hombre ya dejó de asesinar o lo que se conoce en el mundo de los asesinos en serie, que sería el tiempo frío. Ahora nos adelantamos a noviembre de 1987, donde cometió su segundo asesinato, el de una persona llamada Steve Toomey, el mismo nombre del anterior pero diferente apellido, quien era un joven de 25 años y según el testimonio que dio durante el juicio que se le realizó una vez fue capturado Dahmer, dijo que conoció a Toomey en un bar y lo convenció de irse con él al cuarto de un hotel. Lo más cabrón de este último asesinato que les estoy contando es que Dahmer señala en su testimonio que no recuerda cómo asesinó a este hombre. Lo único que dijo es que se despertó al día siguiente con el cuerpo sin vida del joven en sus manos, llenas de moretones. Eso sí está muy extraño, pero a partir de este momento es donde inicia la forma en que este hombre mataba, es decir, su modus operandi. ¿Cómo comenzaba esto era? Dahmer conocía a un joven en un bar, lo llevaba a su casa, primero al cuarto en la casa de su abuela porque él se había mudado, pero esa finalmente lo echaría de allí, pero después el hombre terminaría alquilando un apartamento barato en el centro de Mickaweck, donde pues bueno, donde él vivía y en esta parte drogaba a su víctima y después la estrangulaba. Ese era el modus operandi de Jeffrey Dahmer. En un inicio su modus operandi era llevar hombres a su casa, los cuales seducía en los bares, pero después le comenzó a ofrecer dinero para posar desnudos para él. Como ustedes ya se imaginarán, Jeffrey Dahmer tenía inclinaciones a ser homosexual y de esa forma fueron asesinados muchas personas, que les estaré mostrando en pantalla todas las que este hombre mató. En verdad este hombre es un monstruo. Ahora nos vamos acercando al final de esta historia y es que hubo un sobreviviente de este asesino y gracias a ese sobreviviente es que este hombre lo pudieron capturar y es que en julio de 1991 Dahmer convenció a una persona llamada Tracy Edwards, un joven de 32 años, de acompañarlo a su casa para tomarle unas fotos a cambio de 100 dólares. Sin embargo, como lo relató en el juicio que se realizó poco después, Edwards descubrió los planes de Dahmer. Este hombre logró escapar del apartamento y llamar la atención de dos policías que de inmediato se dirigieron hasta el lugar. Allí después de descubrir un par de fotografías de cuerpos desmendrados, Dahmer fue arrestado. En el juicio, Dahmer aceptó que había asesinado a 11 personas, pero téngase en de la silla, porque las autoridades de Milkaway encontraron en el apartamento al menos cuatro cabezas de sus víctimas, órganos como un corazón y oigan muy bien, un barril que contenía restos humanos disueltos en ácido, entre otros macabros hallazgos. En su testimonio, Dahmer admitió que había cometido actos de canibalismo y necrofilia con los cuerpos de sus víctimas. Dahmer fue hallado culpable de al menos 15 asesinatos y condenado a igual número de cadenas perpetuas. Fue enviado a la prisión estatal de Oillo. Dos años después murió, después de ser golpeado en la cabeza por otro compañero de Zelda en medio de una riña carcelaria. Sinceramente, este caso me recuerda al de John Wayne Gainsey, el payaso Pogo, que era otra persona que tuvo un muy parecido modus operandi al de este hombre, que mataba a muchos hombres, era también inclinaciones homosexuales y los cuerpos los metía en el sótano de su casa hasta un punto en el que olor era insoportable. Pero si ustedes quieren saber ese caso, que fue la inspiración de Penny White, se las voy a dejar en la descripción de este video y en una tarjetica donde yo ya relaté este caso. Pero por mi parte, yo dejaré este video hasta aquí. Espero que les haya gustado, que me sigan en todas mis redes sociales que las encontrarán en la descripción y si quieren apoyar el canal económicamente, les dejo el Paypal allá abajo. Yo soy Andrés y este fue un expediente criminal.